Ha sido el primer día de clase para cerca de 1.240 alumnos de Murcia. Comienza el curso escolar y desde este lunes se irán incorporando a las aulas de forma escalonada los estudiantes de todo nuestro país. Que los niños o los chavales dentro de 15 días estén todos los de bachillerato ya en sus centros, sin saber los de segundo de bachillerato, ¿qué tienen que saber para llegar en junio y examinarse de qué?